DJ William, el buenón y la mega mezcla Luis Vargas El rey de siempre Desnochando sentimientos Hoy voy a marcharme lejos de ti Para no impedir que seas feliz ¿Yo qué puedo hacer si tiene otro amor? Que sea feliz aunque sufra yo Prefiero volerte estorbar No quiero que nadie sufrí Si no necesitas mi amor Hoy voy a marcharme muy lejos de aquí Prefiero volar que estorbar Donde no me veas me iré No quiero volver a llorar No quiero sufrir al verte con él Aunque me duela Aunque me muelas Si él te brinda más Amor y placer Prefiero volar Quédate con él Yo soy Luis Vargas Y no le lloro a nadie Está bien, bótame Luis Vargas DJ William, el buenón y la mega mezcla Que yo sigo pa'lante Se me fue tu amor Cuando más te amé Tristeza y dolor Hoy llevo en mi ser ¿Yo qué puedo hacer si tiene otro amor? ¿Quieres otro amor? Que seas feliz aunque sufra yo Prefiero volerte estorbar No quiero que nadie sufrí Si no necesitas mi amor Hoy voy a marcharme muy lejos de aquí No quiero volarte estorbar Donde no me veas me iré No quiero volver a llorar No quiero sufrir al verte con él Aunque me duela Aunque me muela Si él te brinda más Amor y placer Prefiero volar Quédate con él